Es que ricasco, presidenta, Arratza León, señora ministra. El Estatuto de Autonomía del País Vasco y el amejoramiento del régimen foral de Navarra son leyes orgánicas aprobadas en 1979 y 1982, respectivamente. El Estatuto de Autonomía del País Vasco fue el primer texto legal aprobado. En 1979, señorías, es el año en el que nací yo. A los de mi generación nos contaron que había una ley que protegía a nuestro autogobierno. Sin embargo, lo que hemos vivido en estos 41 años es incumplimiento del Estatuto año tras año y gobierno tras gobierno. Hemos vivido atropellos y decisiones unilaterales por parte del Gobierno central. Y con la excusa de las diversas crisis que hemos vivido, sea financiera o sea por el COVID, se han mutilado los poderes autonómicos y se ha recentralizado lo que haga falta. Y aquí no pasa nada. ¿Os imagináis qué pasaría con cualquier otra ley o reglamento de hace más de 40 años si se incumpliera continuamente y no pasara nada? Efectivamente, pierde toda credibilidad y todo su valor. Hace más de 40 años salíamos de una dictadura. Eran momentos difíciles. La situación cultural, económica y social en Euskal Herria y también en el resto de Estado era dramática. Tras una ardua negociación en la que participó Carlos Garay Cochea, ex Lendakari e integrante de Euskal Herria Bildu, se alcanzó un pacto político en el que confluían el máximo autogobierno que admitía las fuerzas políticas de conciencia nacional española y el mínimo autogobierno que podían admitir las fuerzas de ámbito nacional vasco. Hay que recordar que la autonomía vasca se fundamenta en la foralidad histórica, reconocida en la Constitución española que tanto defienden algunos. La aceptación del carácter diferenciado del sistema autonómico vasco se produjo sobre el reconocimiento del sistema foral, en el que el concierto económico ocupa un protagonismo principal. Por ello, contamos con un procedimiento de financiación basado en la actualización de los conciertos económicos que siguen sin entender algunos de ustedes, señorías. Pues bien, el pacto estatutario, que es una ley orgánica, compromete a las partes al cumplimiento de los compromisos alcanzados. Algo muy obvio, pero 41 años después sigue siendo una ley incumplida. Hay que reconocer que durante algunos años ha sido el instrumento para profundizar en el autogobierno, pero hace ya demasiados años que la deslegitimación del sistema autonómico y del propio estatuto es ya irrecuperable. Desde los años 90 ha habido informes sobre el desarrollo estatutario, propuestas para el pleno desarrollo, debates de transferencias. Sin embargo, los resultados no solo han sido escasos, sino que en algunos momentos hemos vivido una involución clara. Casi 41 años después sigue siendo una ley que no se cumple. Por un lado, existen competencias pendientes. Hay competencias que ni siquiera se han tocado, como son la política penitenciaria o la seguridad social. Por parte de algunos responsables políticos, hemos tenido que escuchar que algunas competencias nunca van a ser transferidas. Pero aún hay más. Es que hay competencias ya transferidas que han sido limitadas a través de leyes básicas. Por tanto, aunque no ha sido reformado de forma legal, como han sido otros estatutos de autonomía, de facto y de manera unilateral ha sido mutilado. Asimismo, se ha hecho una interpretación restrictiva de algunos conceptos jurídicos. Por ejemplo, en la negociación del pacto estatutario estuvo encima de la mesa que la Archanza tenía que ser una policía integral sustitutoria de las fuerzas de seguridad del Estado. La otra parte consideraba que había que salvar algunas materias de naturaleza extracomunitaria, como fronteras, pasaportes, etc. Y así se acordó. Sin embargo, tenemos cuarteles por doquier y en esta pandemia hemos contemplado militares con nuevas labores en Euskal Herria. Y por último, han abandonado las propias concepciones que fundamentaron el pacto estatutario, el reconocimiento de la singularidad política histórica del hecho nacional vasco. Se han abandonado generalizando de manera artificiosa una solución autonómica para realidades políticas completamente diferentes y rebajando los niveles de autogobierno e ignorando compromisos previos. Es decir, el Estatuto de Autonomía se ha incumplido y se ha devaluado. Estamos ante un fraude estatutario. Lo cierto es que cuando se aprobó ya para algunos la autonomía de los pueblos era una amenaza contra la unidad de España. Por tanto, no es extraño escuchar algunas afirmaciones y ver la falta de voluntad de algunos. Lo que nos parece una tomadura de pelo es que por parte de los que defienden el Estatuto, por parte de los que en un principio muestran voluntad de cumplirlo, necesiten 41 años y no sabemos cuántos más. Es sencillo. La ley se cumple cumpliéndola y no incumpliéndola año tras año. Es hora de ver hechos y nos gustaría saber si esta va a ser la legislatura definitiva para cumplir con esta ley. Existe mucho escepticismo en esta cuestión porque es muy revelador que el proceso de transferencia siempre haya ido pegado a las coyunturas políticas. Es decir, las transferencias que se han conseguido últimamente siempre han sido a cambio de apoyos puntuales, sea por la estabilidad institucional o sea por algunos privilegios partidistas. Por tanto, ¿cuál es la voluntad real de cumplir con la ley? La última noticia ha sido justo unas horas antes del comienzo de la campaña. Los gobiernos vasco y español nos anuncian un nuevo acuerdo de tres nuevas transferencias. Ayudas previas a la jubilación de personas afectadas por ERE, ejecución de la legislación de productos farmacéuticos y las prestaciones sanitarias del seguro escolar. Esto es una muy buena noticia. ¿Cómo no va a ser? Pero nos sentimos estafados. Esto, con la ley en la mano, tenía que haber estado en manos de las instituciones vascas hace ya muchos años. Existe, además, un calendario de dos años con algunos compromisos para transferir las materias pendientes. Pero lo cierto es que hubo otros acuerdos y otros compromisos anteriores que no se han cumplido. Es más, ha habido una intención clara de cerrar el desarrollo del autogobierno a un nivel de pura descentralización administrativa, muy alejada de la autonomía política inicialmente pactada. Creemos, sinceramente, que el Estado español nunca ha creído en el acuerdo del Estatuto de Autonomía Vasco, ni en su espíritu ni en su letra. Y por eso hace mucho tiempo que gran parte de la ciudadanía se siente estafada por el pacto estatutario. El incumplimiento del pacto estatutario y la falta de cumplimiento de diversos acuerdos han hecho que, a partir de aproximadamente el 2001, la mayoría política en el País Vasco empezara a demandar un nuevo estatus político. Queremos mayor autogobierno para diseñar nuestras propias políticas en materias tan importantes como el trabajo, la economía, la agricultura, ganadería, pesca o medio ambiente. Queremos gestionar desde nuestras administraciones porque, estando más cerca de la realidad, consideramos que respondemos de manera más eficaz. Queremos gestionar nuestra costa y nuestros puertos, los centros penitenciarios y aeropuertos. Queremos gestionar el salvamento marítimo y la investigación de nuestros centros tecnológicos, entre otros. Y, por supuesto, queremos gestionar nuestras propias pensiones. Queremos que se cumpla todo lo que se pactó en el estatuto en 1979 y, además, queremos seguir profundizando en nuestro autogobierno porque, de esta manera, podremos responder mejor a las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestro país. Porque, en definitiva, queremos decidirlo todo aquello que nos afecta. No queremos promesas incumplidas, queremos ver hechos y es una cuestión de voluntad política. Desde Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando para obtener un mejor modelo de organización política donde se respeten nuestros derechos históricos, suponga una herramienta eficaz para dar mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía y, al final, se respete a lo que opinamos los vascos y las vascas. Esquerri Casco, muchas gracias. Gracias, señoría. Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública por tiempo máximo de diez minutos. Señora presidenta, señoría, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Comienzo esta intervención en relación a la interpelación planteada manifestando el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo del Estado autonómico. Un Estado autonómico que, sin duda alguna, ha sido uno de los grandes aciertos que ha diseñado nuestra Constitución española, no en vano, durante todo este periodo y tras las respectivas competencias que han ido asumiendo los distintos gobiernos autonómicos en relación a sus estatutos de autonomía, ha sido cuando más ha mejorado la vida de nuestra gente en todo y cada uno de sus territorios. A lo largo de esta travesía democrática, el impulso, ciertamente, del desarrollo de las distintas autonomías no ha sido por igual. Y tengo que manifestar en esta Cámara que ha sido especialmente intenso desarrollo estatutario cuando hemos gobernado a los socialistas en este país. Por tanto, entenderá, señoría, que no comparta su visión en absoluto sobre el desarrollo que este Gobierno al que yo pertenezco estamos haciendo tanto del Estatuto de Guernica como de la LORAFNA. Mi visión, como ahora pondré de manifiesto, se ajusta a los hechos, señoría. En cambio, la suya, permítame que le diga, que me parece limitada y muy referida al pasado, al ayer, poco al hoy, porque creo que se olvidan algunos hechos importantes que quiero poner de manifiesto esta tarde. La visión, señoría, que este Gobierno tiene y quiero compartir es mucho más amplia que lo que usted ha expresado en su exposición. Nuestra visión es una visión progresiva que va de las entidades locales hasta las instituciones europeas, es una visión que pone el centro de atención, no solamente en el reparto de competencias, que también, sino especialmente en el reparto de las responsabilidades y que hace que la cooperación territorial sea la base sobre la que construir el Estado autonómico fuerte, que además de asegurar la vida de las personas, se convierta en el gran impulsor de las transformaciones que requiere el progreso social. Pero además, señoría, es una visión integradora, una visión en la que nadie sobra, absoluta mente nadie sobra y en la que todas las instituciones son importantes. Esa es la visión que corresponde y que da este Gobierno a lo que es una sociedad plural en la que conforma nuestro país. Pues bien, basada en esa visión progresiva e integradora, señoría, este Gobierno está desarrollando una política territorial orientada a reforzar el Estado autonómico a partir de una bóveda muy clara. avanzar en la cooperación territorial creando un modelo de gobernanza que facilite la comunicación, la coordinación y la colaboración. Quiero recordarles, señoría, que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, el desarrollo del Estado autonómico ha sido absolutamente prioritario. Y esta firme voluntad de avanzar en la construcción de este Estado autonómico se pone de manifiesto en cada una de las acciones que hemos realizado. No solamente hay un diálogo constante con todas las comunidades autónomas, diálogo de que hay sobradas pruebas, no solamente en lo que hemos tenido que pasar y sufrir durante esta pandemia, en donde con más intensidad se ha hecho presente la cooperación territorial como base de la cohesión social. Me remito a las conferencias de presidente, a las conferencias sectoriales, a los consejos interterritoriales, que nos ha permitido, señoría, salvar miles de vidas. Con todos y cada uno de los territorios, con todos, señoría, porque ningún presidente, ninguna presidenta se ha quedado atrás. Antes, al contrario, ha habido una colaboración y una cogestión tremendamente importante. Pero también, señorías, yo quiero dar gestión de lo que esta ministra y este Gobierno ha hecho desde que tomé posesión. Miren, señorías, en relación al Estatuto de Guernica, el pasado 4 de febrero, decía que en relación al Estatuto de Guernica, el pasado 4 de febrero, celebramos la primera reunión entre el Gobierno de España y el de Euskadi. Tomé posesión el 13 de enero, 4 de febrero, señoría, y lo hicimos para reactivar las transferencias pendientes. En ese acuerdo acordamos traspasar tres competencias que estaban ya prácticamente ultimadas, mi predecesora, la señora Batet, y quedamos en ponernos a trabajar para limar los flecos pendientes. Acto seguido, obtuvo una visita a la Lenda Caritza el 20 de febrero, donde acordamos un cronograma que usted se ha obviado en su relato. En ese relato usted lo ha obviado. Acordamos un cronograma de transferencias y el acuerdo de la Convención de Transferencias el día 16 de marzo, pero este aquí que vino una pandemia y se declaró el estado de alarma, cosa que usted también lo ha puesto como excusa y entenderá que no la comparta, señoría. Creo que no es razón el tiempo vivido para que usted haga ese relato. Pero también en cuanto al régimen foral de Navarra, a la ley de reintegración y a mejoramiento de dicho régimen, también tengo que decirle que la Administración General del Estado, en el pasado Consejo de Ministros del día 23 de junio, hemos acordado quiénes van a ser los representantes de la AGE en la Comisión Bilateral, no solamente con Navarra, también con Extremadura, también con Canarias y también con Baleares. Esta decisión, señoría, nos va a permitir avanzar no solamente en el frente o en los acuerdos multilaterales, de lo que acabo de decir, más de un centenar de conferencias sectoriales en este tiempo, sino especialmente en los acuerdos bilaterales, entre ellos, por supuesto, con el País Vasco y también con el de Navarra. Señoría, diálogo intenso, diálogo importante. Pero además, señoría, algo que me parece absolutamente inconcebible en la declaración que está hecha hoy aquí en esta Cámara, es que cuando hemos firmado el 25 de junio tres transferencias importantes que llevaban más de 40 años pendientes, como usted bien ha dicho, usted dice que si no lo damos es un fraude, pero que si lo damos es una estafa. ¿En qué estamos, señoría? En el fraude o en la estafa. Este gobierno no está en ninguna de las dos. Este gobierno está por cumplir con el desarrollo estatutario en todos y cada uno de los estatutos de autonomía de este país. En eso estamos, señoría. Ni en el fraude ni en la estafa. Estamos en el desarrollo del autogobierno, señoría. Y también con Navarra. También con Navarra, señoría. Hemos comenzado negociaciones informales, tanto con la presidenta Chivite como su vicepresidente, el señor Ramírez, para avanzar en materia, algunas conocidas, como puede ser tráfica, seguridad vial o sanidad penitenciaria. Algunas más que seguramente el gobierno de Navarra pondrá sobre la mesa. Señoría, creo que los datos que le acabo de exponer... Sí, señoría. Está en silencio. Gracias, presidenta. Decía, intento retomar el hilo, aunque a algunos no les interese. Decía, señorías, que los datos que le estoy exponiendo nada tienen que ver con su relato. Los datos de este gobierno, este gobierno, el que yo soy ministra, y los hechos a los que estoy diciendo no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque creo que hemos hecho del diálogo una herramienta imprescindible con todas y cada una de las comunidades autónomas, especialmente también con las que más hemos avanzado, como es con el País Vasco y también con Navarra. Y además, lo hemos hecho y lo vamos a hacer en las comisiones de transferencia que recogen ambos estatutos, tanto la disposición transitoria segunda del País Vasco como la cuarta del Álvaro Afna. Señorías, creo que además la conflictividad, que es un elemento importantísimo en las relaciones bilaterales, se ha reducido ostensiblemente desde que Perú Sánchez llegó al gobierno. Han sido 66 los acuerdos que han evitado tantos o sendos recursos de inconstitucionalidad, de los cuales en Navarra han sido 6, 6 acuerdos muy importantes que han evitado recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, señorías, creo que estos son los hechos a los que yo me estoy refiriendo en todo este tiempo que llevamos. Y es verdad, gestión que estoy dando, señorías, teniendo en cuenta que llevamos 13 meses y medio de pandemia. Y a pesar de eso, señorías, que no hay ninguna excusa, es una realidad, hemos firmado ya tres transferencias que estaban pendientes. Lo hemos acordado antes del comienzo de la campaña. Soy consciente de los tiempos en los que estamos. Los suyos, los nuestros y los de todos. Y los de todos. Por tanto, creo que es obligación, como ministra, de decir lo que hasta ahora se ha hecho. En un tiempo yo creo que ciertamente importante. De impulso al desarrollo estatutario del País Vasco, de Navarra, pero también otros nuevos estatutos de autonomía, como es el de Canarias, recientemente aprobado, el de Murcia, Extremadura o Baleares, que también hemos nombrado representantes de la AGE en esas comisiones bilaterales, señorías. Creo que, llegado a este punto, me parece absolutamente necesario reiterar, desde luego, la estrecha colaboración y el agradecimiento, la colaboración que ha tenido el Gobierno de España con todas y cada una de las comunidades autónomas, en un tiempo de dificultad, en el reto mayor de país que hemos tenido sin ninguna duda. La crisis sanitaria, de la que afortunadamente estamos saliendo, pero la que nos queda abordar ahora. La crisis social y la crisis económica. Señoría, una crisis social y económica en la que estoy convencida, como hasta ahora, que todas las comunidades autónomas, todos los presidentes y todas las presidentas van a estar ahí, como lo han estado en todas y cada una de las 14 conferencias de presidentes que se han celebrado. Un hecho insólito, que desde luego que es de reconocer que todos los presidentes y presidentes han estado ahí. ¿Qué significado, señorías? Que el modelo de cogobernanza está funcionando. Que se puede mejorar, sin duda alguna, pero ha sido una realidad y lo va a seguir siendo, porque ahora especialmente necesitamos más de ese modelo. Señorías, concluyo reiterándole lo que le acabo de decir. Tres transferencias ya firmadas, un cronograma, un cronograma y desde luego un compromiso del gobierno de España con el desarrollo estatutario de todos y cada uno de los territorios de este país, porque estamos convencidos de que nuestro sistema autonómico, nuestro estado autonómico, es el mejor sistema para el desarrollo de este país, especialmente para la vida de su gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, tiene la palabra la senadora Interpelante, por tiempo máximo de tres minutos. Gracias, señora Darías. Acuerdos, cronogramas, ha habido varios y ojalá la voluntad que ha expuesto aquí se haga realidad. Antes le he dicho, queremos ver hechos, pero permítame también el esteticismo. Todos los gobiernos que han llegado aquí, todos los presidentes han dicho que van a cumplir con el estatuto, pero 41 años después seguimos sin cumplir. ¿Me puede decir cómo se justifica este incumplimiento del estatuto de autonomía? Y voy a ir a hacerle preguntas concretas, porque creo que igual decir que hay que cumplir el estatuto de autonomía igual queda muy general. ¿Cuál es la voluntad real de cumplir con la ley? ¿Se transferirán todas las competencias previstas en la ley en esta legislatura? ¿Se transferirá la gestión económica de la seguridad social? ¿Tendremos al fin la posibilidad de ordenar y gestionar nuestro litoral? ¿Seguirán nuestros ayuntamientos con obligaciones impuestas desde Madrid o tendremos en nuestros ayuntamientos capacidad de autogobierno? ¿Podremos gestionar el puerto de Bilbao o el de pasajes o los aeropuertos? No es lo mismo vivir en Bilbao o en Sevilla. La realidad social, política, cultural y económica es muy distinta. Y, por tanto, las recetas que sirven para uno no sirven para el otro. Queremos dar soluciones a nuestros problemas desde nuestras Administraciones. Y para eso necesitamos más autogobierno, una relación de igual a igual y que se respeten nuestros derechos históricos. Señora Darias, los vascos y las vascas estamos ya cansadas de anuncios, calendarios, cronogramas, cenificaciones, lo que queremos es hechos. Porque las competencias que aún se niegan a transferir no son más que derechos que niegan a la ciudadanía. No son regalos ni favores, son simplemente nuestros derechos. Y quiero aportar también otra reflexión. Existe una tendencia inequívoca en Europa de comenzar a resolver este tipo de disputas a través del reconocimiento del derecho a decidir. Es decir, con la celebración de un referéndum pactado. Todos los aquí presentes coincidiremos que Margaret Thatcher jamás hubiese acordado un referéndum para Escocia. Sin embargo, su nieto ideológico David Cameron evolucionó y lo hizo. De igual manera, en el norte de Irlanda, en las Islas Feroe, Flandes y otras naciones sin Estado europeas ejercerán el derecho a decidir cuando así lo consideren oportuno. Nuestra pregunta es simple y sincera. ¿Cuándo se sumará España a esta tendencia democratizadora? España nunca fue pionera en alcanzar derechos y libertades, pero estaría muy bien no continuar estando en la cola y que se sume a esta tendencia europea. Escocia Ricasco, muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública por tiempo máximo de tres minutos. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo le aseguro que de idiosincrasia entiendo y bastante. Vengo de una comunidad autónoma, especialmente donde la idiosincrasia es un elemento importante. Y la verdad que me sorprende que usted hable de idiosincrasia en los puertos. Quizás es donde menos se va a distinguir esa idiosincrasia. Pensé que se iba a referir a otra cosa. Pero ya he visto que la interpelación que usted presenta, nada tiene que ver con su última intervención. Yo he venido a hablarle y a contestarle del cumplimiento del Instituto de Autonomía de Guernica y de la LORAFNA. Usted ha venido a hablar de otra cosa. ¿Quién era objeto de esta interpelación? Por tanto, yo lo que le voy a manifestar, señoría, es lo que ya ha hecho en mi primera intervención. El compromiso del Gobierno de España con el desarrollo estatutario del Instituto de Guernica, de la LORAFNA, pero también de todos los estatutos de autonomía que faltan por desarrollar. Si así, sus gobiernos autónomos lo desean y lo quieren. Porque entienda que una negociación bilateral es producto de dos, ¿verdad? En este caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España. Por tanto, señoría, lo que le quiero manifestar son las realidades que se han producido en escasos meses, digamos, de gobierno real y efectivo. Es difícil así, ¿eh? Sí, señoría. Estoy hablando de ruido, pero es difícil así. Da igual. Sigo, señoría. Gracias, Presidenta. Decía que le estoy hablando de realidades, señoría. En menos de seis meses, quitando tres meses y medio, hemos firmado tres. Hay un compromiso real de hacerlo. Es verdad que tendrán que intervenir distintos ministerios sustantivos con el propio Gobierno del País Vasco y de otros para materializar esas competencias si se llegan a acuerdo. Pero sí lo hay, señoría. Y voluntad también. Y cumplir la ley, este Gobierno también. Y supongo que ustedes también. Porque estamos bajo el principio de legalidad. El imperio de la ley, no tenemos otro. Y es tan válida el estatuto de autonomía como la propia Constitución Española. Que eso también nos debemos, todo y al menos yo he prometido, defenderla. Y espero que usted también. En cualquier caso, señoría, lo que le quiero manifestar es el compromiso de este Gobierno con el desarrollo estatutario de este país. Con todos y cada uno el estatuto de autonomía. Eso es una realidad, no es una intención solamente. Porque los hechos, en este tiempo que llevamos de aquí hasta ahora, lo están acreditando. Muchas gracias. 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 Gracias.